UCB Televisión presenta Los Blue Esplendor en concierto Desde la ciudad de Valparaíso, patrimonio de la humanidad La ciudad de Valparaíso Una tarde meditaba contemplando el cielo azul Mirando hacia la playa donde no estabas tú Es el tiempo de la tristeza de veranos y tu amor Y mi mente siempre llevaré Chiquillos, vamos con las palmas arriba nomás Esa es, vamos fiesta No te nubran la pared Es más triste al saber que la luna a su paso Un solito que ha de deber pasará otro verano Y yo sé que no vendrás Aunque espere una eternidad No te nubran la pared 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 Quisiera hacerte feliz Y no alejarme de ti Y no alejarme de ti No puedo yo permitir Que por mí tengas que sufrir No quiero, no, no Un día ya te nubran la pared Un día ya te juré Quererte a más no poder Y mi loco corazón Supongo en quién escoger Qué peligro soy Solo me queda pedir Que no te vayas Que no te vayas de mí Una y otra vez te diré Que te quiero a ti, mi amor Tan solo a ti, sí, mi amor Que no te vayas de mí ¿Cómo te vayas de mí? ¿Cómo te vayas de mí? ¿Cómo te vayas de mí? Qué graciosa Cuánto en tu voz Junto contigo Que te vayas de mí A tus amigos Yo te quiero A tu silencio Que vayas por madre Y un amor En tu vida A tu silencio Siempre me quieres No me olvides Que yo me bendice Que me toques Me lo merece Y amor Sé que la vida No me olvides Que yo me quiera A ti Hoy en tu vida Tú me quedas ¿Cómo te vayas de mí? Por que me bendice Que me ameas de mí ¡Vamos! 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 y esa fue la emoción alegría su rosto angelito ¡Vamos! Me acerqué en mi corazón al conocerla, nació la ilusión, nació la ilusión. Desde ese día feliz soy yo, porque encontré la felicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.